Muy buenas amigos y amigas del canal de Emil Music ¿Cómo habéis pasado esta semana este largo puente? Pues yo lo he pasado estupendo, eh Bueno, pues ya me contaréis por ahí, pero hoy tengo algo que deciros, eh, en este vídeo ¿Por qué tenéis la sensación de que al cantar en la ducha lo hacéis mejor? Pues ahora te lo voy a contar dentro de un poquito Pero, simplemente quiero que te suscribas al canal para que seáis mucho dentro de este canal El canal de aquí un servidor, Emil Music Ya sabes, muy fácil, dale a el botoncito de suscribirte ¡Venga, rápido! Bueno, pues si preguntas a la gente de tu alrededor si le gusta cantar en la ducha Yo supongo que te dirán que sí Pero si le preguntas de cómo cree que lo hacen Pues entonces la respuesta va a ser totalmente diferente A que sí, a que penséis lo mismo que yo Muchos no estarán conforme con los resultados Pero otros te dirán que creen que lo hacen súper bien ¿Y tú cómo lo haces? A ver, cuéntame por aquí, por los comentarios ¿Lo haces bien? ¿Lo haces mal? ¿Lo haces regular? ¿Al cantar en la ducha te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Es un modo de venirte arriba? Pues habrá quien te diga que cuando eras joven lo hacías mejor Yo me siento joven, sigo cantando en la ducha Pero no lo hago muy bien, ¿eh? Te lo tengo que confesar Ahora bien, si lo haces en la misma pregunta Pero ubicamos la misma acción al contexto de cantar en la ducha Entonces la respuesta ¿Cómo será? En esas personas que dicen que lo hacen bien ¿En la ducha dicen que canta genial? ¿Cuántas dudas, verdad? Pues, ¿a qué se debe esa sensación? Pues te lo voy a contar ahora mismo Quererte fue mi error y ahora lo sé Pues sí, ¿a qué se debe esa sensación? ¿Es real o es pura sugestión? Pues a continuación te voy a desvelar el misterio de por qué sonamos mejor bajo la ducha Las paredes del baño, al ser duras, lisas y reflectantes Ya sabéis que tenemos puesto la mayoría de los baños a su lejos por todas las paredes Pues provocan una dicha, una sala que actúa como una caja de resonancia El resultado es que las ondas sonoras se reflejan en las paredes Aumentando de esta manera la intensidad del sonido A lo que provoca a su vez Se escuche con un grado de fuerza mayor Y yo te voy a hacer esa pregunta ¿Sonar con mayor potencia disimula tu voz? No lo sé Está claro que la sensación de cantar en la ducha Lo hacemos mejor No se debe únicamente a que el sonido sea más potente Eso está muy claro Hace falta otras condiciones para seguir dicha sensación A la cuestión de la intensidad del sonido Pero se añade el hecho que debido a la reverberación La voz se mantiene mucho más tiempo en el aire Y además el color que imprime la reverberación sobre la voz Hace que esta suene con un timbre más rico Yo supongo que cuando estáis cantando en el baño Escucháis una pequeña reverberación Es decir, ya expliqué en uno de mis vídeos La diferencia entre eco y reverberación Yo os animo a que lo busquéis Y ahí encontraréis la explicación a la reverberación Por otra parte, en estas condiciones de notas más graves La resonancia de nuestra voz suena mucho más Y mantiene su energía durante mucho más tiempo Las notas agudas Y a las que en cierta medida enmascaran por un nivel mucho más sonoro Si tenemos en cuenta Que es la nota más grave donde menos problemas tenemos de afinación Suelen tener los cantantes aficionados como nosotros Lo hagan bien o lo hagan mal Pero el resultado final es una sensación De que bajo la ducha cantamos súper bien La desafinación puede deber, por ejemplo, a la falta de referencia O de familiarización con el tipo de música Problema de memoria musical, normalmente Farta de técnica o factores emocionales, entre otros Cantantes que salen por primera vez a un escenario Que son unos máquinas Al ponerse nerviosos Desafinan más que el día a día en sus cantos en casa Seguramente, o en estudios O en un lugar de confort, ¿no? Y ahora voy a añadir algo Que cantar es bueno para la salud Lo hagas mal o lo hagas bien Me da igual cómo lo hagas Pero te aconsejo que es muy recomendable que cantes ¿Por qué? Los motivos que te doy Pues cantar aporta muchos beneficios para la salud Y sobre todo, para aquellas personas Que están con un estrés muy elevado Además, el acto de cantar aumenta la sensación de bienestar Ya que al hacerlo, el cerebro libera endorfinas Al sistema nervioso Y lo provoca emociones placenteras E incluso, ayuda a mitigar el dolor Imagínate ¡Es un día de alegría, papá! ¡Puedo hablar de todos los lenguas! ¡Por eso la gente está muy llorosa! ¡I love DJ! Por si fuese eso poco Al cantar nos vemos obligados a respirar más profundamente Y de esa forma se oxigenan las células Y fortalece el sistema inmunológico Así que ya sabes Ve preparando tu repertorio Para la próxima ducha que te des Esto me encanta, ¿eh? Porque es un vídeo, yo creo que ha sido un vídeo muy didáctico Para aquellas personas que no se vengan abajo en la ducha No vengáis abajo porque yo soy el primero que canta fatal en la ducha Pero de vez en cuando alzo la voz Y se escucha en toda la manzana Bueno pues amigos y amigas del canal de Miss Music Me encanta que estéis semana tras semana en este nuevo formato Que a mí me apasiona porque la semana que viene voy a tener un vídeo Pero que es súper bueno ¿Cantas? ¿O no cantas? Bueno pues suscríbete al canal y hasta el próximo vídeo Besos enormes y a dejar comentarios para esos temas que quiere que investigue un poquito Para que pueda yo decirlo en estos vídeos Hasta el próximo vídeo Adiós amigos y amigas Emi Music Estás dentro del canal Emi Music Emi Music Emi Music